Voy a leerle la siguiente noticia. Dicen, la fuerte pelea entre los reyes Felipe y Leticia por su hija Leonor. Dicen, son días de tensión y gritos y portazos. Atención lo que dice esta noticia de Vox Populi, dice, el próximo mes de agosto la princesa de Leonor iniciará su formación militar. Unos planes que tras muchos rumores anuncia la ministra de defensa Margarita Robles, el pasado 14 de marzo, y que poco después confirmaba la Casa Real a través de un comunicado en el que los reyes Felipe y Leticia se mostraban unidos ante la convinencia de esta carrera para su hija mayor. Sin embargo, aseguran, no todo ha sido tan sencillo y afable. Atención lo que dice la noticia. En los últimos años, muchos se han dicho sobre la supuesta posición de la reina a que su hija Leonor siguiese los pasos del rey Felipe, en cuanto a la formación militar se refiere. Una posición que, según apuntó el español, habría cambiado con el paso de los años. Aunque, tal y como desveló una fuente al diario, es cierto que ella hubiera preferido que primero hubiera ido a la universidad y luego al ejército. Le ve muy pequeña, pero se ha decidido así y seguro que es por la experiencia de don Felipe. Eso sí, parece que aceptar el planificado programa de educación militar que la princesa de Leonor seguirá los próximos tres años que le llevaría a las academias militares de Zaragoza, Marín y San Javier, no ha sido una cosa fácil para la reina Leticia. Y es que, tal y como aseguran, le habría cocinado una fuerte pelea con el rey Felipe VI. Esto, atención, dice, tiempos duros para Leticia y para el matrimonio. Y dice, con esas palabras hablaba Pilar Eire. Aquí ya sí que tiene que mojarse porque esto no es del corazón. Estamos hablando de que el rey de España con la consorte tienen una dura pelea sobre todo sobre el futuro de la próxima jefe del Estado que va a ser la princesa Leonor. Es evidente que si la princesa Leonor va a ser la jefa de las Fuerzas Armadas Españolas tiene que estudiar sí o sí. Esto no es cuestión de que me gusta que mi hija primero vaya a la universidad o no. No, aquí son, digamos, el jefe del Estado tiene unas responsabilidades, sus hijos tienen unas responsabilidades y la mujer del jefe del Estado sabe con qué se casaba y sabe lo que eso acarreaba. No estamos hablando de una familia de móstoles que es normal y corriente. No, no, estamos hablando de una familia especial y por eso se le paga, para que cumpla con sus obligaciones. Yo creo que esta noticia, que es de un periódico muy serio, que tiene excelentes profesionales y por tanto no me cabe la menor duda de que los detalles que ahí se cuentan son exactamente como se cuentan. Y es importante, es importante. No por el hecho de que pueda haber discrepancias, porque a efectos de la formación de los hijos, pues siempre hay discrepancias o puede haberlas y en todas las familias las hay. Y es verdad que en el caso de Doña Leticia, pues ella ha tenido siempre un especial interés por, digamos, dirigir o llevar muy de cerca la formación de sus hijas. Y en particular, pues como es lógico, la formación de la princesa Leonor. Pero yo creo, y tiene usted bastante razón, y yo estoy absolutamente de acuerdo, que hay una cosa que es fundamental, que así ha sido la tradición en España, pero no solamente porque sea una cuestión de tradición, sino porque es importante. Es decir, la formación militar del heredero, en este caso de la heredera de la corona, me parece que es fundamental. Pero es que aparte de eso, es una formación engrandecedora. Es decir, en las academias militares no se estudia cualquier cosa. Se estudian todo tipo de materias, de todo tipo de asuntos, y es una formación absolutamente enriquecedora desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de las letras, y desde el punto de vista también de la ciencia, desde todos los ámbitos. Por tanto, eso es algo que yo puedo entender, que existan disepacias, sobre todo teniendo en cuenta, como usted bien sabe, que la reina Leticia es una mujer con carácter, que ella haya intentado... Con un mal carácter. Un mal carácter y con buen carácter. Con el carácter tenemos todos. Sí. Que haya intentado imponer un criterio con esta cuestión, y me parece muy correcto que al final el criterio que haya salido adelante es relacionado con el hecho de que la formación militar de la heredera de la corona tiene que prevalecer, se tiene que producir, y eso además será muy bueno para que efectivamente tengamos el día de mañana una reina tan bien formada como lo está su padre.